Tiempo de Unboxing, muchachitos. ¿Cómo están? Sí, como siempre tenemos cosas súper chidas para compartir con ustedes y para demostrar mi fuerza, obviamente. Este es el objetivo principal. Ya no demostró mi fuerza. Claro que no me falta. Tenemos este Unboxing, ¿qué es? Un casco. No tengo casco, hay que decir que me quedan sin originales. Se la creyeron, ¿eh? Mira cómo los traigo. Oye, qué gracioso, rockero. Tenemos una pieza de colección bastante chida. Es un exclusivo, es uno de estos que no se consiguen y menos porque se suspendió el mundo entero, así que todas las convenciones de cómics se fueron al traste. ¡Vamos a abrirlo! Ok, es rapidito esto y está bastante cool. Vamos a sacarlo al revés y dice más o menos así. Ya lo vieron ustedes en la miniatura, pero está bien chido. ¿Cómo sería el Zombie? El Zombie Marvel Funko Pop de la Mole. La Mole no tiene piel. No se le puede caer la piel. Entonces, en el momento que se le cae la piedra que tiene por piel, pues se le ve el hueso. Y es justamente lo que hicieron los señores de Marvel Zombies. Con esto que está muy chido. Que ya habíamos hecho los unboxings de los Marvel Zombies de esta primera línea que salió. Y entonces, de repente salió este, que es una edición limitada exclusiva de la Comic Con del 2020. Este es el que se lanzó de forma virtual o se iba a lanzar de forma física dentro de la convención. Y bueno, se nos vino la pandemia y terminaron lanzándolo online. Zombie The Thing, como es el nombre oficial de este miembro de los Cuatro Fantásticos en inglés. Y es justamente parte de la nueva fase de Marvel que ya anunciaron. Ya está el logotipo de los Cuatro Fantásticos y ya tiene el director. Va a ser el mismo de Spider-Man. Pero Marvel Zombies, que me encanta, lanzó esta mole. Así que vamos a pasar al unboxing. Entrada luce muy bien así, ¿no? Simplemente así. Seguramente va a regresar a su caja. Pero quiero mostrarles los detalles porque estoy seguro que por dentro se va a ver bien, bien perro. Por atrás aparece la colección que ya hemos abierto varios de ellos. Ya abrimos Wolverine, Deadpool, Hulk, Misterio, Black Panther. No lo hemos abierto. Aquí está Gambito. Gambito y Black Panther. Esos no los tenemos. Pero la colección de los primeros que lanzaron se complementa también con esta edición limitada de Marvel Zombies Magneto. También la conseguimos y queremos... Va a ser dos por uno este unboxing de Marvel Zombies. Pero bueno, pasemos con el que ya habíamos comenzado. A los lados aparece el rostro, como ya es una tradición. A otro lado aparece el nombre de The Thing. Y aquí aparece así como asomado, así de... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Y vamos a pasar a la apertura con mucho cuidado para no darle en su mouser a la caja. Como ya es tradicional, tiene esta especie de ataúd doble plástico para no darle en la torre. Miren esto. Aparte tiene su movimiento. Tiene su movimiento de... 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 Detengo la cabeza totalmente. Tendría que estar un poco echado hacia adelante. Pero le gana el peso de la cabeza. Bueno, el punto es que aquí está. Tiene un nivel de detalle bastante chido. Obviamente este cuate, el guapo Ben, que algunos le llaman, sufrió esta exposición a la radiación. El poder y la maldición de ser un hombre de piedra el resto de su vida. Pero llega la pandemia zombie en el mundo de Marvel y se le empieza a caer la piel y muestra los huesos que tiene debajo de toda esa piel. Y no, pues no tiene sangre, no tiene piel podrida, como en el caso de los otros unboxings que hicimos, como en el caso de los otros personajes que tenemos. Este simplemente se le ven los huesos pelones y lo hacen a través del medio dorso y del brazo izquierdo de la mole y la rodilla del lado izquierdo de la mole. Además de la mitad de la cara y tener el ojo de muerte chiquita. Así tienen los ojos todos los Marvel zombies que hemos abierto. Parece como si fuera esqueleto piedra. Yo creo que debe ser esqueleto piedra. Ese comentario es bueno porque el esqueleto sigue conservando la ficción de la piedra. Ahí aparece el esqueleto, que más que esqueleto parece como que si le hubiera estupado la bruja, le hubiera visto a los ojos directamente a Medusa y se haya convertido en esto. Y todos los detalles, pues está de más decirles que exactamente todas las grecas, todos los pentágonos o las figuras geométricas que forman el cuerpo, la cabeza de este señor, están muy bien diseñadas con varios bordecitos de los madrazos que ha sufrido a lo largo de diferentes batallas. Si la ven un poquito así, siento que se ve demasiado el resorte. En este caso se ve demasiado el resorte y le quita un poco ese sentido del arte que tiene este dibujo. Entonces tal vez hubieran hecho la cabeza más cerrada. La cabeza de abajo está muy delgada, entonces lo hubieran hecho más para acá, para que no se viera tanto. Ahí el resorte bailando. Pues ahí lo tienen. Se paró. ¿Qué hice? ¿Qué hice distinto? Le hablé con amor. Igual no estaba tan plano. Así es que aquí tenemos un borde. Pero bueno, ya me desmintió la mole. Y vamos a pasar con el unboxing del otro Marvel Zombie Magneto, que es una edición también limitada. La lanzó directamente Funko. No es para convenciones, pero la lanzó y está bastante chido. La caja, como siempre, no tiene nada del otro mundo. Tiene el diseño a los lados, el nombre al lado y sus compañeritos en la parte de atrás. Este es el número 663 de uno de los villanos más importantes en la historia de Marvel, que todo mundo quiere verlo. Todo el mundo ya quiere saber quién será la nueva versión de Magneto. No creo que Michael Fassbender lo vayan a jalar. ¿Quién sabe? Con este rollo de los multiversos ya todo es posible, ¿no? Pueden hacer lo que sea, güey. O sea, si están rescatando a Andrew Garfield y a Tobey Maguire y demás, pues que no rescatan a Michael Fassbender, que creo que es lo más chingón que tiene eso. ¿No se les hace que el más chido de todos es Michael Fassbender por mucho? El profesor Javier, ni siquiera Jennifer Lawrence, güey. Este, güey, está cabrón. Bueno, ahí lo tienen. Aquí está Magneto y de entrada tiene esto para sostenerlo. Tiene esta basecita en plástico transparente para sostenerlo y hacer esta emulación de que está levitando, que está flotando como es uno de los poderes que tiene. A través de los campos magnéticos que existen en el mundo y todos los elementos que tiene a un lado puede estar flotando. De entrada vemos la capa, está maltrecha. Volvemos a lo mismo. Estamos viviendo en este Marvel Zombie Universe. Están viviendo un apocalipsis y entonces todos lucharon en contra de convertirse en zombies, pero al final todos se convierten en zombies. Unos con más conciencia que otros, pero están maltrechos y están tirados a la mierda. Entonces, la capa que tiene el buen Magneto está brutal, está muy chingona y está llena de hoyos. Y el casco también aparece lleno de marcas, lleno de rajadas y demás. Y en el rostro que se alcanza a ver ha perdido un ojo y la parte de la mandíbula ha perdido la piel. se le ha subido así como que y también hasta le mocharon, le dicen el chatito. Entonces ya es amigo de Lord Voldemort así a este estilo. Está presente y el resto del cuerpo está interesante. Los brazos aparecen intactos, eso está curioso, pero vamos a las extremidades. A lo mejor los brazos están intactos porque están muy arriba, pero la parte de las piernas, las dos piernas aparecen con mordidas. Aparece con esa parte, con ese verdoso que le caracteriza a los infectados y aparece con los huesos pelones, tanto de la antepierna del lado izquierdo como de la pierna del lado derecho. Y aparecen dos buenos mordiscos en las costillas. Una de las costillas derechas están totalmente expuestas y la otra mordida ahí como chupetón más bien sería en la costilla izquierda. Ahí lo tienen, la parte como ya más como del pezón, ¿no? Le quisieron hacer ahí un besito y bueno ahí está presente. Ese es Magneto, la neta está padre, está padre el detalle de la capa, ¿no? Y sí merecen... Es que los otros también están bien chidos. O sea, cualquiera pudo haber sido una edición especial. Está muy chingón, no quiero hacer una crítica mala acerca de esto, pero no está más chingón que cualquiera de los demás. Los demás también tiene su onda, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada, o sea, de Wolverine, lo de Deadpool, lo de Hulk, misterio, sí. O sea, está bien chingón todo eso, o sea, no sé por qué le hicieron a Magneto como edición especial, pero está bien, se las compro. Este sí, perdón la expresión, pero está más distinto, porque es un personaje diferente en su biología, por así decirlo. Pero ahí están estos dos muchachos, ya forman parte de la colección de Zombie Marvel y pues cada vez, obviamente, van a atacar directamente a nuestra cartera y siguen haciendo versiones de Marvel Zombies. Ya veremos, si nos topamos un día, las otras dos versiones, la de Black Panther y la de Gambito, que también Gambito, hijo. Ya se chingó Chaining Tatum, ¿no? Iba a ser el próximo Gambito, lo anunciaron así en un friego y se quedó con las ganas. Ya lo compró Disney y ya. ¡Se lo respete! Que le respeten el contrato. Sí, o bueno, pues va a llegar. Oigan, los dueños anteriores me dijeron que yo iba a ser Gambito. Ahorita no, jóvenes. ¡Suscríbete! 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 a este canal y pónganle like y pasenla chido. Y nos vemos en el cine. ¡Bye!